Justo en el lugar donde se llevó a cabo la gesta, se desarrolló este encuentro que muestra la vigencia del ideal independentista. Las jóvenes generaciones no dejan morir el legado del lugarteniente general Antonio Maceo y el general Máximo Gómez. La columna invasora que avanzaba indetenible hacia Occidente, bajo el mando de Gómez y Maceo, cayó como una tromba sobre las fuerzas españolas. Además, un ayudante de general Antonio expresó, ni antes ni después de la campaña vio el ejército español a sus soldados perder la moral y desorganizarse en tan rápido tiempo. La batalla de mal tiempo demostró como la unidad del ejército independentista cubano en esta gesta del 95. En presencia del obelisco que rinde tributo a los mártires, se hizo entrega del carnet de la Unión de Jóvenes Comunistas, a quienes contribuyen con su aporte al avance social y económico del país. Además del acto político, la cultura marcó pautas donde profesionales, aficionados y miembros de las brigadas José Martí mostraron el quehacer artístico en el municipio y de esta forma rendir su homenaje. Mal tiempo sirvió para desmontar el mito de la invulnerabilidad del ejército español y para demostrar la decisión de los cubanos de alcanzar la libertad a cualquier precio. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.